Bienvenidos, el día de hoy aprenderemos a configurar el libro de calificaciones de nuestro curso. Hay que recordar que en nuestra guía de aprendizaje aparece un bloque de sistema de evaluación en donde nosotros establecimos los elementos que vamos a evaluar y la ponderación. Ese es el insumo que utilizaremos para configurar nuestro libro. Dentro de nuestro curso encontraremos el botón de calificaciones del lado izquierdo de nuestra pantalla. Damos clic y nos llevará a una nueva ventana que se llama informe del calificador. Aquí aparecerán los nombres y apellidos de nuestros alumnos una vez que los tengamos inscritos a la materia y todas las actividades que se han encargado a lo largo del curso, así como las calificaciones que les hemos asignado a cada una de ellas. El día de hoy utilizaremos el botón de configuración. Damos clic a esta opción y nos muestra una tabla con todas las actividades que hemos configurado. Lo que deberemos de hacer aquí es agregar nuestras nuevas categorías basadas en la guía de aprendizaje que ya tenemos. Imaginen ustedes que tienen un Excel, que es la herramienta que utilizamos normalmente para calificar nuestras materias. En el Excel ponemos los ítems de tareas, exámenes, participación, y todo eso lo vamos ponderando a lo largo de nuestro semestre. En la plataforma se puede hacer lo mismo, sin embargo, es mucho más simple porque aquí se incluyen todas las actividades ya y no tenemos que teclear ningún dato fuera de la plataforma. Vamos a empezar. Primero vamos a identificar el botón Añadir categoría. Damos clic y esta categoría se llamará como el primer elemento de evaluación que establecí en mi guía de aprendizaje adaptada. En mi caso se llama Actividades y tareas en plataforma. Lo copio y lo pego en el nombre de la categoría. En la opción de Cálculo total seleccionaré la opción de Media de calificaciones. Esto quiere decir que si yo tengo 11 actividades, me va a sacar el promedio de esas 11 basado en el porcentaje que yo establezca. En el siguiente rubro de total de categoría, el tipo de calificación deberá de estar en valor. Y la calificación máxima se refiere al porcentaje que yo asigné a este elemento. En mi caso, en mi guía de aprendizaje yo le di un 40%. Hay que poner especial atención en esto. Si se fijan, la calificación máxima aquí la establece como 10. Esto quiere decir que la calificación máxima de la plataforma es un 10. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo actividades y tareas en plataforma le asigné un 40% sobre 100, sobre 10 sería un 4%. Una vez que asigné el valor, doy clic en Guardar cambios. Y aquí podré ver mi rubro de calificación de actividades y tareas en plataforma. Este mismo paso lo tendré que hacer con todos los elementos que yo incluí en el sistema de evaluación. Vamos a hacerlo nuevamente. Añado una categoría. Me baso en mi guía de aprendizaje adaptada. Copio el nombre. En el cálculo total, selecciono la media de calificaciones. En total de la categoría, pondré 1.5. Recordando que la calificación es sobre 10. Doy clic a Guardar cambios. Y veo mi elemento listo en mi configuración de calificaciones. Por favor, repliquen este paso las veces que sea necesario. Dependiendo, claro, de los rubros de evaluación con los que cuento. Una vez que tengo todos los elementos que voy a calificar, deberé de crear una nueva categoría que se llamará No evaluar. En el cálculo total, pongo Medida de calificaciones. Y en la calificación máxima, pondré un 0. Que significa que todas las actividades que estén en este rubro, no valdrán para la calificación final o parcial. Doy clic en Guardar cambios. Listo, ya tengo todas mis categorías. Lo único que tendré que hacer ahora, es identificar las actividades que van en cada una de ellas. Por ejemplo, el primer foro y actividad que yo configuré, van dentro de la categoría de actividades. Doy clic en estos recuadros para seleccionarlas, y navego hacia abajo hasta la opción de Mover los ítems seleccionados a, y seleccionaré la carpeta correspondiente. En esta ocasión, es Actividades y tareas en plataforma. Doy clic, y automáticamente, moverá mis actividades a la carpeta correspondiente. Y así es como deberán de mover cada una de las actividades a las carpetas que le corresponden. Para cuestiones de este ejemplo, yo seleccionaré todas las actividades que aún no he configurado, a la opción o a la carpeta de No Evaluar. Este ejemplo nos sirve para ver que al final de cuentas, la calificación máxima será de 10, que es la suma de todas las categorías que yo configuré anteriormente. Es recomendable hacer desde el inicio todas las categorías, pero esperar hasta el final para mover las actividades a cada una de ellas. Recuerda crear tu carpeta de No Evaluar. Ya que siempre habrá alguna actividad que no querramos evaluar, pero sea importante para los estudiantes. ¡Y listo! Ya terminamos de configurar nuestro libro de calificaciones. Ahora te toca a ti hacerlo.